Música De regreso a Imagen Pública Televisión, un placer, un honor, un privilegio. Hoy me hago acompañar de un grato amigo, un hombre de las trincheras del honor, un político de pieza a cabeza, consultor, político, pero además abogado de la República. Desiderio Ruiz, mi amigo, mi compañero también en Enfrentados. Bienvenido, Desiderio. ¿Cómo estás? Buenas noches, María. Me encantaba de estar aquí en Imagen Pública, ¿no? Un espacio importantísimo con un contenido siempre selecto, siempre con temas de mucho interés e invitados de mucho relieve, lo que me coloca a mí en un sitial importante, estar aquí como invitado en tu espacio. Para mí es un placer que estés con nosotros. Mira, Desiderio, el tema de hoy va muy de la mano con el invitado que tenemos en el segmento principal personal branding. Muchas personas le dicen a los presidentes estadistas, pero no todo el presidente que llega al poder, el político que llega a la presidencia de la República, es un estadista, porque ser un estadista tiene condiciones, cualidades muy particulares, y de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a mencionar algunos estadistas que han pasado por naciones y por su hacer y por su haber han sido aclamados por los mismos políticos, hasta de la oposición, presidente estadista. Pero vamos a ver un poco cuáles son esas cualidades que debe tener un político, en este caso un presidente, para poder tener esa marca estadista. En República Dominicana hay, y en la historia que hemos tenido, dos estadistas. Hasta donde yo tengo conocimiento, tú me corregirás, Desiderio, pero el primer estadista que tuvimos en República Dominicana fue el doctor Joaquín Antonio Balaguer Ricardo. Un estadista porque tenía una visión a largo plazo de la construcción de una nación. Un estadista porque hizo reformas importantes en su país, y fruto de esas reformas importantes, pues el país se enmarcó, se enrumbó hacia una modernidad y hacia otra trayectoria de la nación. Hemos tenido en Latinoamérica personas políticos de ese estirpe, de ese estirpe que han pasado por las naciones y han dejado una transformación. Por ejemplo, Mojica, en Uruguay. Mojica con una historia revolucionaria interesante, una historia de armas, guerrillero, de los denominados Tupac Amaru, de ese entonces, de su natal Uruguay. Luego, ya prácticamente al echarse la paloma, ya con avanzada edad, pues Mojica llega a ser presidente de la República, y transforma lo que es la ética en una gestión presidencial. Llega en un cepillo y se va en un cepillo. Esa transformación ética y apegada al apoyo a los pequeños, a aquellos indefensos ciudadanos de los países. Pero también lo hemos visto mucho más atrás de la historia. Mao Zedong transformó China. Lo hemos visto con Mandela, en Sudáfrica. Estuvo preso... Lenin, ¿qué era o no? ¿Perdón? Lenin, Stalin. Lenin, así es. Y una característica importante de Siderio es que no siempre el estadista cae simpático. Porque hacer reformas no le gusta a mucha gente, mucho menos a los que ostentan el poder, mucho menos al establishment económico de las naciones. Por tanto, no siempre ese político, que se convierte en un estadista, pues cae simpático. Pero hay personajes de la historia que no fueron presidentes y fueron estadistas. Por ejemplo, Lutero tuvo parte del poder de la iglesia e hizo una gran transformación en la iglesia. O sea, ¿cómo esos grandes hombres se convierten en marcas personales que trascienden a su circunstancia, a su época, incluso otra condición, a su nación? Regularmente esos estadistas viajan hacia otros lares. Su marca es referencia en otros países. ¿Cómo tú ves en esta coyuntura política internacional, y vamos a marcarnos un poco en Latinoamérica, ¿cómo tú ves cuáles presidentes hoy en día pueden ir teniendo esa condición de estadista? Mira, tú lo decías, cuando empezabas con el inventario nuestro en la República Dominicana, te vas dando cuenta que cuando tú coges el perfil de estadista, y lo encajas en quienes han, vamos a decir, quienes han llegado a la presidencia de la República, que es una forma de establecer la meta máxima de un político, ¿no? Y tú te das cuenta que no todo el que ha ocupado el cargo de presidente es estadista. Estadista no es un cargo, estadista no es una función. Estadista es una condición personal de individuos excepcionales. No todos los individuos excepcionales son estadistas. Tú dices, por ejemplo, un hombre que marcó la historia y dividió la historia, y va a ser recordado por la historia para siempre, Hitler. Pero Hitler no es un estadista. Tú encuentras buenas definiciones de un estadista, entre estadistas como Sócrates, Platón, y más modernamente tú encuentras en José Ortega y Aset, que define un estadista. Pero si vamos a buscar una definición sencilla, no llegada de un filósofo, sino de un estadista, podemos tomar a Winston Churchill que decía la diferencia entre el estadista y el político es que el estadista mira hacia y trabaja y prevé y tiene una visión pensando en las próximas generaciones, mientras que el político mira, trabaja y prevé y limita su visión a las próximas elecciones. Hay gente que ha sido muy exitosa en términos políticos y aún dentro de la política hay varios renglones que pueden definir el éxito. Hay gente que ha sido exitosa ganando elecciones. Eso no te hace ni buen político, ni mucho menos buen estadista. Los estadistas tienen una condición excepcional y superan el análisis de la historia. Los políticos pueden tener fruto de la pasión, fruto de la propia, en estos tiempos modernos, de la promoción del marketing, tú puedes tener políticos que en tres días se constituyen en estrellas, son estelares en el escenario político, pero distan mucho de iniciar una carrera hacia convertirse en estadista. Por ejemplo, tú dirías, la sensación política del momento en Latinoamérica, Bukele, pero bueno, ni que querramos y aunque digamos que tiene visos de posibilidades de convertirse en algún momento en estadista, estamos muy lejos de que él haya ganado el espacio, las condiciones que le hagan merecer el título. Por ejemplo, hay otros que no son delagados, hay mucha gente que tú tendrías que ponderarlo en la lista de estadísticas, digamos, Fidel Castro. Normalmente un estadista tiene una característica y es lo controversial de su paso con la historia. Tú dirías, bueno, pero tiene que haber un concepto de principio en donde todos nos pongamos de acuerdo en determinar que fulano es un buen estadista. Bueno, bueno o malo estadista va a depender mucho, del análisis, del prisma con que tú mires su participación en los procesos históricos. Es que regularmente un estadista hace una ruptura. Esa ruptura puede ser lograr una paz, un acuerdo de paz en su nación. Una ruptura puede ser en su momento nacionalizar las líneas. ¿Sabes Charles de Gaulle, que no era un político? Y era un estadista, nadie puede negarse. Hay algunas imágenes que vamos a pedirle al director que nos ponga en pantalla para recordar a estos estadistas que en muchas ocasiones, vuelvo y repito, no todos estuvieron de acuerdo con ellos, pero marcaron su diferenciación de lo que era un primer ministro o un presidente o un gobernante y en su nación hicieron grandes transformaciones. Señor director, ahí, si es posible, nos pone las imágenes y podemos ir viendo aquellos estadistas que usted y yo en algún momento escuchamos. Podemos ver a Charles de Gaulle, podemos ver a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El de Uruguay, está ahí. François Mitterrand fue un estadista. El francés, pero también Mojica, que se me fue el nombre. Pero también tenemos localmente a Joaquín Balaguer. O sea, hay muchos que usted y yo, a lo mejor no hemos convivido con ellos, conocemos poco de ellos, pero su historia es el tema de esto. La satanización como método de análisis todavía los dominicanos no nos permiten. Aquí la tal error que jugaron algunos líderes políticos o militares que en la conducción del Estado querramos o no admitirlo, pero seamos o no de nuestro agrado, aquí en el rango de estadistas. Tendríamos que poner a la posibilidad de colocar ahí a Ulises de Oro, Lili. En México, Benito Juárez. O sea, Benito Juárez, que usted quiera o no, un hombre que vino de un pueblito, de apenas unas cuantas familias, y se convierte en un gran hombre. Pero tenemos personalidades que han pasado por esos países. Y aquí la conclusión, que era donde quería llevarnos, y es que no todos los presidentes son estadistas. Por eso es un error llamarle a un presidente X que es un estadista solo por el hecho de haber ocupado la presidencia de la República. En República Dominicana, a ciencia cierta, solo hemos tenido dos presidentes. Un presidente llamado el doctor Joaquín Balaguer y hasta el momento el doctor Leonel Fernández. Ahí vemos imágenes en pantalla el presidente Mojica, vimos a Benito Juárez, Mao Tse Tung, de China, Benito Juárez de México, Nelson Mandela, de Sudáfrica. Son estadistas, personalidades que marcaron. Charles de Gorse, ya en civil, vestido de civil. Esos estadistas se diferencian porque por donde pasan hacen una ruptura del establishment. Hacen algo que nadie había hecho. Esos estadistas tienen vista larga, no trabajan a corto plazo. Como dijo Desiderio, es una frase de Churchill pero que también se le adhiere, se le atribuye a Israel, que era un primer ministro también británico. Pero esa es la idea. Un estadista no trabaja para las siguientes elecciones. Un estadista trabaja para las siguientes generaciones. Un ejemplo comparativo, por ejemplo, Inglaterra. Margaret Thatcher y Tony Blair ostentaron el mismo cargo pero no tienen el mismo peso específico ante la historia. Margaret Thatcher es una mujer que tiene todas las condiciones para llamarse estadista. Golda Meir en Israel, madre del Estado moderno israelí, una mujer extraordinaria. La reina Victoria, mujeres con condiciones excepcionales, las hay. Quieras o no admitir tanto Domingo Perón en Argentina como Eva Perón son estadistas. No es solamente el rol estelar que juegan, es como tú dices, la impronta. Es que dejan una estela y una marca y crean una condición en sus países que sus estados a través del tiempo no pueden librarse de ella. Porque son marcas institucionales. Otra cosa, otra cosa, otra cosa, Deciderio, es que los estadistas al final de su historia dejan una valla muy alta que los procesos... Le puedo hacer una pregunta aunque este es su espacio. Adelante. Rafael Leónidas Trujillo tiene las condiciones sin satanismo para ser llamado estadista. Hizo una ruptura y se hizo una ruptura es un estadista. Manejó una nación haciendo y nacionalizando la mayoría de las empresas nacionales. Llevó la deuda externa a cero. Entonces, quiera lo o no, es un estadista. Usted dijo, usted mencionó usted mencionó ahorita a Hitler. No, no es estadista, por una serie de razones. Pero con todo lo que Hitler hizo, si Hitler no se hubiese enmarcado a ese genocidio de los judíos, fácilmente Hitler queda en la historia como un estadista. Fíjate como un estadista, un posible estadista, se sale de esa clasificación cuando sus hechos se llenan de sangre y por eso el cuestionamiento de Trujillo. Cuando tus acciones no están revestidas de sostenibilidad, no calificas tu parecer y no están cimentados en principios y valores. Entonces, ahí hay una gran lección. Vamos.